Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Supongo que todos estaréis ya un poquito hartos de estar metidos en casa, pero hay que quedarse en casa, señores. Hoy os traigo una recetita muy rica que se puede hacer con toda la familia y muy sencillita. Vamos a hacer un pollo al horno con salsa de lima. Y los ingredientes que vamos a necesitar son ajo en polvo, perejil, jengibre, curry, cilantro, un poquito de cebollino, hierbabuena o menta, yo le voy a poner una guindillita, pero esto es opcional, y 4 limas. Como es un pollo entero, este pollo pesa kilo y medio, así que le voy a poner 4 limas. Y aquí como veis, tengo una camita de patatas que ya las tengo cortaditas y lavaditas, yo les he dejado la piel, esto también es opcional, lo podéis hacer con piel, sin piel, o sencillamente no ponerle patatas. Pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner las especias, ¿vale? Vamos a poner todas las especias aquí en el platico, un tirón. De todas las especias, les he puesto media cucharadita, exceptuando el curry, que he puesto una cucharadita. Las cucharitas de tal yogur, pues esas. Del curry he puesto una cucharadita, y de las demás he puesto media cucharada. Y este es el cilantro, que como veis aquí lo tengo en bolitas, y lo que he hecho es machacarlo, lo he convertido en polvo, lo tengo aquí ya en polvo. De cilantro he puesto 20 bolitas. Pero también podéis utilizar cilantro fresco. Después ponemos, a ver, lo mezclamos un poquito, metemos el cilantro y la hierbabuena. En vez de hierbabuena también podéis utilizar menta. Pero vamos, eso ya cada uno, por lo que tenga a mano. Yo tenía más a mano la hierbabuena, que era lo que tenía en el patio, así que he utilizado hierbabuena en vez de menta. Y ahora pues le ponemos la cucharadita. Lo mezclamos todo y, así bien mezcladito, ¿vale? Le ponemos un poco de sal, la sal al gusto. Lo que os guste, o más rabios de, lo que queráis. Pues nada, ahora vamos a cortar. Vamos a cortar las rimas. Las rimas, muy sencillo. Lo mezclamos y le echamos el zumo. Las exprimimos un poquito. También podemos utilizar un exprimidor. Pues bueno, lo hago así a mano y ya está. Pero también podéis utilizar un exprimidor. No sustituyáis las limas por limones. Porque no, esta receta no queda bien. Las especias, estas no, no todas las especias estas casan bien con el limón. Entonces le da un sabor rarísimo y raro. No me preguntéis exactamente por qué, pero no combinan bien. No combinan bien, entonces no lo hagáis. Si no encontré limas o son muy caras, pues no vayáis a sustituirlas por limones. Bueno, pues aquí tenemos ya la lima incorporada. Y ya lo que nos queda es ponerle un chorrito de aceite de oliva. Al gusto también. Chorrito generoso de aceite de oliva. Y nada, lo mezclamos bien. Y lo dejamos macerar 5 minutitos. Dejamos esto aquí macerando 5 minutitos. Y mientras tanto, mientras que lo dejamos macerar, pues se pueden ir haciendo lo que yo he hecho con las patatas. Y vale, pues esto ya macera un poquito. Así que lo que vamos a hacer es echarle media tacita de agua. Ponemos media taza de agua. Lo removemos un poquito. Y se lo ponemos al pollo. De esto vamos a quitar, para que no se quemen, vamos a echar las especias hacia abajo. Porque si no se quemarán. Vamos a coger un poquito de caldito. Pasárselo así un poquito por encima, ¿vale? Y ahora esto va a ir al horno. A 150 grados. Y lo voy a tener, pues aproximadamente unas 2 horas. Más o menos. Si vemos que antes de las 2 horas está hecho, pues se saca. Que vemos que llega a las 2 horas y todavía le queda por hacerse, pues se deja un rato más. Eso ya lo vamos viendo sobre la marcha. Bueno, pues ya el horno lleva 2 horas en el horno. Yo lo que hago es que cuando ya lleva aproximadamente una hora y media, lo que hago es que le doy la vuelta al pollo. Que está un poquito caliente y no, bueno, se me ha ido la pata, se me ha roto. Pero para que se haga por los 2 lados. Y la última media hora lo tengo con la opción de ventilador que tiene mi horno. Y le doy la vuelta para que se haga por los 2 lados. Y bueno, pues así como queda, mirad que queda blandito. Está bien hechito. Está bien hechito. Me lo enseño. Está muy blandito, está muy blando. Está muy blandito. Y bueno, pues ya deciros, pues bueno, despedirme de vosotros. Quedaos en casa. Un abrazo muy fuerte para todas las familias que ha perdido alguien estos días. Que está siendo horroroso. Y para los que estáis malitos, pues que os recuperéis pronto. Y nada, un beso para todos. Que de verdad que vamos a salir de esta. Y nada, que os cuidéis mucho. Un beso y hasta el próximo programa.